Campesinos de Pando, siempre vamos a defender la democracia, más que Estado, estamos ahorita como sector campesino en estado de emergencia. ¿Por qué? El día de ayer un grupo de militares intentó tomar la casa grande del pueblo, donde estos ex, vamos a decir, militares que ahorita ya están detenidos, no pueden pasar por encima del pueblo boliviano, donde nuestro hermano presidente ganó más del 55% en las urnas. Y como sector campesino vamos a estar al pie de lucha, a cualquier ahorita llamado de nuestro sector, las bases, vamos a estar firmes para cualquier acción. Todo el peso de la ley a quienes son culpables de estos militares. Mira hermano, está visible, no puede ser autogolpe. ¿Por qué? Porque el general menciona que liberen a Camacho, que liberen a Yanine Añe, a los presos políticos. Entonces no, pues ya incluso el general ya en su desesperación, ya no es creíble lo que él habla. Así es, estamos en alerta y vamos a defender la democracia. Ya no es tiempo pasado, hoy es tiempo de respetar la democracia y las organizaciones tenemos que ser muy firmes. Ya no podemos volver atrás, tenemos que encaminar para adelante y como jóvenes tenemos esa responsabilidad porque hemos tenido muchas luchas, muchos héroes que han venido luchando para que vivamos en un país democrático.